¿Qué es la resolución del PICNT? Son cuestiones que de parte del PICNT no habían sido entendidas en la conferencia de prensa de ayer. Y cuando digo partes que no habían sido comprendidas, son partes que mejoran los lineamientos que ellos habían entendido. Por tanto, creo que hay una carencia de información para haber tomado una resolución tan rápida. Convocamos para el próximo miércoles, donde nos reuniremos las tres partes, donde el gobierno estará respondiendo estos primeros planteamientos realizados por el PICNT, que en gran medida tenemos opiniones diferentes a esos planteamientos recibidos del PICNT, que reitero, fundamentalmente creemos que están basados en falta de información suficiente para expresarlos. Gracias. 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 Gracias.